La idea era mostrar que no estábamos de acuerdo con el veto presidencial a la ley de financiamiento de las universidades que fue votada por mayoría, por amplia mayoría, en las dos cámaras del Congreso y la preocupación que tenemos porque en el presupuesto 2025 la consideración que se está atendiendo con las universidades es preocupante. Nuestro Consejo Interuniversitario Nacional que está formado por todos los rectores y rectoras de todas las universidades preparó un presupuesto que envió al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo en la propuesta de presupuesto 2025 propone la mitad de esa plata. Con lo cual la ley de financiamiento podía resolver más o menos terminar de funcionar este año más o menos prolijamente y corrigiendo algunas cuestiones preocupantes como el desfasaje salarial pero bueno, parece que va a ser vetada. Hay que ver qué pasa luego si la Cámara de Diputados rechazará ese veto o lo aprobará. También nos preocupa esa cuestión, ¿no? El modo de operación del Ejecutivo donde convence de alguna manera a legisladores para que apoyen su idea. Por fuera de ahí quienes son sus partidarios, ¿no? Decías que lo escuchaste además con declaraciones que va a vetar nomás y con declaraciones bastante feas. Un comunicado del Ejecutivo en donde habla de que efectivamente va a vetar una norma que ha sido votada de manera irresponsable por diputados y senadores porque no dicen de dónde saldrá la plata, que el gobierno va a vetar todo lo que vaya a poner en riesgo su déficit cero y menosprecia de alguna manera la opinión de dirigentes políticos del país de los rectores y rectoras de la comunidad educativa y la comunidad universitaria como que pareciera que uno por solicitar recursos para trabajar bien fuera un casi golpista. Y eso nos preocupa también porque está creando un sentido común por el cual nadie puede reclamar nada si atenta contra el déficit cero. Bueno, quienes han formulado esta norma dicen que con el tema de la reducción de impuestos de los grandes fortunas se podría revertir esa definición que tuvo lugar con la ley de bases permitiría cubrir este gasto.